...muchísimo. Suelta esa pistola. Se te puede disparar. ¡Déjala! ¿De quién es? ¡Oye! La de mi marido y supongo que también la de su amante. ¿Qué quiere decir? No comprendo bien. Soy la mujer de Jorge Soler. ¿Le dice algo ese nombre? Oiga, señora. Hace más de un año que no veo a su marido. Naturalmente. Porque está muerto. ¿O no lo sabía? Sé que se suicidó. Seguramente porque estaba harto de usted. Me lo dijo muchas veces. Por eso ha decidido vengarse de mí, ¿verdad? ¿Qué tontería está diciendo? ¿Por qué me tortura poniéndome esa maldita música por el teléfono? ¿Pero qué dice? Creo que es usted una egoísta. ¿No se da cuenta que yo también soy un ser humano? Yo amaba mucho a Jorge. Y sin embargo lo he perdido por su culpa. ¿Lo entiende? Por su culpa. Cretina. No eres más que una puta. No eres más que una. ¡No, no, no! ¡No, no, no!